¡Aja que me adivina! ¡Este estaba lengua! María Corina, leí del diario Tal Cual el pasado viernes, y cito la fuente, el diario Tal Cual en su versión digital. Una, valga la redundancia, versión según la cual, en medio de tan polémico tema como es el tema de las sustituciones, ¿no? La representación de María Corina Machado habría puesto sobre la mesa una propuesta, una fórmula, en el sentido de que si era imposible la inscripción de un candidato inhabilitado que hubiera ganado la elección primaria, entonces, si ese solo candidato hubiera obtenido el 54% de los votos y más, entonces él designaba quién era el candidato. Y si el que le seguía estaba inhabilitado, y si entre los dos tenían 54% y más, obviamente, entre los dos tomaban la decisión, una fórmula así, más o menos, la leí en Tal Cual y dije, el lunes se la tengo que preguntar a María Corina Machado. ¿Hubo algún tipo de propuesta así o similar a esto, María Corina? ¡Wow! De verdad que no puedo creer lo que me está diciendo. Eso obviamente es fake news y cualquier persona que me conozca sabe que eso sería lo último, lo último que yo pondría sobre la mesa en este momento. ¡Clarito lo digo! ¡Ajá que me adivina! ¡Clarito lo digo!